¿Cuáles son las razones técnicas, económicas, jurídicas y políticas que impiden la ejecución definitiva de la obra de la estación de ferrocarril? ¿Cuáles son los plazos de ejecución definitivos? ¿A cuánto asciende el coste total de la obra desglosado por capítulos? ¿Y cuánto era el coste inicial de la obra? Estas son las preguntas que el PSOE pondrá sobre la mesa del Pleno de la Asamblea en la sesión de control al Gobierno. Los socialistas recriminan al Ejecutivo la demora en la ejecución definitiva de esta obra que se prolonga indefinidamente, dicen. El portavoz socialista denuncia la hipocresía que ha demostrado el Gobierno del Partido Popular en sus múltiples anuncios sobre el reinicio de unas obras que permanecen estancadas, vendiendo nuevos comienzos totalmente falaces y alargando en el tiempo una situación dicen que no son capaces de resolver. En Daoiz recuerdan que la ciudad y la empresa adjudicataria llevan pleiteando más de cinco años y perjudicando a los vecinos. Consideran que el Ejecutivo no está siendo claro en sus explicaciones, motivo que justifica de manera inmediata, dicen, que aclare los pormenores de la situación real y asuma su responsabilidad. Gracias por ver el video.